Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta décima novena edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el educar sobre temas culturales. Yo soy Pablo Luis Crespo Valgas y seré su moderador por la tarde de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas. Una vez que termine la intervención de nuestro conferenciante invitado, procederemos a atender las preguntas que hay en el chat. Hoy tendremos la oportunidad de conocer sobre el Aeropuerto Internacional de Isla Verde, la tipología del Aeropuerto Civil, Geopolítica y la Modernización Cultural de San Juan, 1955-1965, con el doctor Edgardo Pérez Manado, quien es arquitecto e historiador, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Edgardo Pérez Maldonado. Adelante, Edgardo. Gracias, Pablo. Y te agradezco el tiempo y el espacio que has sacado para todos nosotros, podernos congregar aquí en el espacio virtual y tener una pequeña discusión, una pequeña conversación. Gracias a todos por acompañarnos, primero que todo, y les envío un abrazo solidario aquí desde nuestra reclusión y especialmente dentro de estos momentos complejos que estamos viviendo. Pero no obstante, les quiero enviar un gran saludo, un gran abrazo y gracias por participar. Hoy vamos a estar discutiendo el tópico del Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Si fuéramos a hablar de edificios emblemáticos en Puerto Rico, definitivamente deberíamos hablar del Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Es un edificio que, aún en la actualidad, sigue siendo un edificio que está en una condición de crítica en términos de lo que está pasando actualmente con el efecto de la pandemia. O sea que es un espacio que está siendo, todavía siendo crítico y vital dentro del desarrollo de Puerto Rico, aún en la actualidad. Pero el Aeropuerto Internacional tiene una historia muy rica, muy interesante, y eso es lo que venimos, ese es el propósito de esta tarde. Conversar con ustedes un poco acerca de esa historia, acerca de esas historias también, ¿no? Porque hay que destacar la pluralidad de las historias que se dieron y se siguen dando en el Aeropuerto Internacional. Hay unas preguntas guías que yo quisiera compartir con ustedes, que son las que no solamente dirigieron la investigación en su momento, pero también dirigen todavía la cuestión de la discusión que vamos a tener hoy. La primera es, ¿cuáles fueron las transformaciones espaciales y culturales más explícitas provocadas por el Aeropuerto Internacional de Isla Verde antes y después de su apertura? Otra pregunta es, ¿de qué manera se puede vincular la tipología del Aeropuerto Civil, articulada ya en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Isla Verde, con los procesos de modernización cultural que ocurren en San Juan y en otros espacios de la isla? La tercera pregunta es, ¿qué vínculos podemos trazar entre el vocabulario arquitectónico moderno del Aeropuerto Internacional y los alineamientos geopolíticos y económicos ocurridos durante la posguerra? Y la última pregunta que me gustaría plantear es, ¿de qué manera el rol mediático del Aeropuerto Internacional elevó su estatus como símbolo inequívoco de la modernidad de Puerto Rico, específicamente dentro del contexto urbano de San Juan? Vamos a ver un poco del trasfondo histórico. Como bien sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología aérea sirvió como un instrumento para lograr bombardeos estratégicos en teatros de defensa. Eso se le conoció como el Strategic Bombing. Y básicamente buscaba, la estrategia iba dirigida para hundir los submarinos alemanes conocidos como los U-Boats. Esta plantilla de bases aéreas en el Caribe, como están viendo en la gráfica, o esa plantilla de bases aéreas, lo que están viendo, cada círculo que ven ahí, enumerado en la lista, a mano derecha. Disculpa, la presentación no se está viendo en este momento. ¿La qué? La presentación. La presentación, sí. Ok, déjame volver a entrar. Cuando comenzamos estaba allí. Ok, déjame volver a entrar. ¿Y ahora? Ahora. Ok, disculpen. Ok, la transportación aérea y la defensa militar del Caribe. Sabemos, como le decía, que la plantilla de bases militares sirvió para crear un frente defensivo que protegió la zona del Canal de Panamá y otras bases de importancia mayor. Si ven en la gráfica, esa enumeración que ven a mano derecha, y ven esos círculos con números, eso denota cada base militar o cada base aérea que estaba sirviendo, o aeródromo, debo decir también, que estaba sirviendo como la zona de defensa para el Canal de Panamá. Y, obviamente, esto también protegía otras bases de importancia mayor dentro del entramado. De la transportación aérea militar se pasa a la transportación aérea civil. Una vez finalizada la Segunda Guerra, en el 1945, la tecnología aérea militar queda como un excedente y se aplicó como tecnología de transportación de correo y carga. Las plantillas de bases y el excedente de aviones se van a reformular luego para servir al transporte aéreo civil de carga y de pasajeros. A pesar de que Puerto Rico contaba con una plantilla de aeropuertos militares o aeródromos militares, el gobierno insular apostó a la construcción de un nuevo aeropuerto civil, es decir, su aeropuerto internacional. Con esa tarea en mente, y se definió dentro de los pilares de diversificación económica de Puerto Rico, se definió la transportación aérea como un pilar fundamental en el Plan de Diversificación Económica de Puerto Rico, que comenzó desde el 1946. La Junta de Planes desarrolló un plano regulador de aeropuertos en el 1946, plan que estipuló la importancia del transporte civil aéreo para los planes futuros del gobierno insular y el desarrollo económico del archipiélago. La Junta de Planes nombró al ingeniero José G. Blois, de la Autoridad de Transporte, gerente de proyecto del Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Entre 1946 y 1947, el ingeniero Blois y otros delegados de Puerto Rico defendieron el proyecto del Aeropuerto Internacional ante la Junta de Aeronáutica Civil, logrando alocar fondos para el nuevo aeropuerto. El gobierno federal aprobó, mediante un pareo de fondos, el construir el aeropuerto de Isla Verde y estos fondos fueron derivados del Acta Federal para Aeropuertos, firmada en 1946. El Plan Maestro del Aeropuerto Internacional. Vamos a ver, vamos a pasar esta imagen. Ya en el 1946 se redacta el Plano Maestro del Aeropuerto Internacional, ubicándolo en Isla Verde, en la finca entre la laguna San José y la laguna Torresilla. La planificación no estuvo libre de pugnas de poder por contenerse dentro del predio una radioestación de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? La Marina impugnó de manera vehemente la localización del nuevo aeropuerto. No obstante, luego de una serie de discusiones entre el gobernador Jesús Tepiñero, el almirante Barbie de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y otros oficiales de altos rangos, se aprobó el emplazamiento de Isla Verde. Entre los estudios que se hicieron, se incluyó el plano de ubicación de las pistas de aterrizaje norte y sur. Este plano definió la ubicación de las pistas relativas a la resistencia de los vientos prevalentes. Esto era un requisito para lograr un despegue óptimo de las naves o de las aeronaves, los aviones. Y esto se conoció en la aeronáutica como la estrategia del lifting. Ahora sí, dentro de este proceso existió lo que yo llamo los exiliados de la modernidad. Y esto se debió a las expropiaciones que se dieron en el sector de Boca de Cangrejos. Sabemos todos que el proceso de modernización inherente a la construcción de las instalaciones fue un proceso violento que provocó el desarraigo de una gran comunidad. El plano que se observa describe la huella monumental de las pistas sobre los hogares que se expropiaron en el sector de Boca de Cangrejos y los círculos que están viendo describen o simplemente están indicando que ahí estaba dispuesto un hogar o una casa. Por supuesto, el diseño del Aeropuerto Internacional de Isla Verde es sumamente interesante, pero a la vez sumamente crítico en la discusión de la modernización cultural. La entrevista que se le hiciera en 1955 al reportero del periódico El Mundo, al arquitecto puertorriqueño Osvaldo Toro, de la firma Toro, Ferrer y Torregrosa, arrojó luz sobre el diseño del Aeropuerto Internacional. Y estoy citando, en relación al edificio principal del Aeropuerto Internacional, el concepto arquitectónico fue establecido por el señor Walter Prokosch, de la firma Knappen, Tippets, Abbott y McCarthy, arquitectos e ingenieros de la obra. Y esto fue publicado, cierro la cita, y esto fue publicado el 24 de mayo de 1945. El edificio, si hablamos del diseño del Aeropuerto Internacional, el edificio terminal es uno sumamente emblemático, y estuvo compuesto por tres volúmenes funcionales, es decir, el edificio principal que contuvo el hotel y los despachos de procesamiento de pasajes, el ala de salida y el ala de llegada. El vocabulario arquitectónico se articuló en el estilo internacional. El estilo internacional fue un estilo arquitectónico que se desarrolló entre el 1920 y el 1945, y fue un vocabulario desarrollado en la segunda década, o debo decir, fue desarrollado en esta segunda década del siglo XX, y se destacó por exhibir una modulación estructural, una sobriedad compositiva, y una ausencia total de ornamentos. Y vamos a hablar un poquito más adelante de cómo esta estética del estilo internacional se asoció a unos discursos internacionalistas que se dan, que se están dando en la posguerra. El edificio terminal del aeropuerto fue, sin duda, el edificio más moderno de su época. Por la tecnología que contuvo, y por los nuevos programas espaciales que incluyó. Parte de la evidencia que encontramos en la investigación, hubo un documento que se conoció como el Survey of Design Requirements for the Puerto Rico International Airport. Fue un documento desarrollado por el arquitecto Walter Prokosch, de KTAM, y establece el programa espacial para las instalaciones. Este programa incluyó la torre de control de tráfico aéreo. Como bien saben, incluyó el hotel, que todavía existe, dentro de las instalaciones, la estación meteorológica, un lounge panorámico, incluyó también un terminal de vuelo privado, concesionarios y otros espacios. Se debe destacar que los programas incluidos eran funciones novelas que no se habían visto en otros edificios previos en Puerto Rico. Con la construcción del aeropuerto internacional, en el 1955, el gobierno de Puerto Rico favoreció en subasta pública la firma puertorriqueña Sequeira y Piñero para ser los contratistas de las pistas del aeropuerto. La extensión de la primera pista de concreto, construida, alcanzó los 7.800 pies de longitud. Y esta distancia fue definida, en gran parte, por las nuevas tecnologías de aviones, estos nuevos aviones DC-6, y luego los aviones de propulsión a chorro, que empiezan a utilizarse en las nuevas líneas aéreas civiles. Al igual que otros contratistas, la firma Blythe Mills Company of Puerto Rico se le adjudicó partidas mayores en los trabajos de construcción. En la construcción del aeropuerto internacional de Isla Verde, o la construcción del aeropuerto internacional de Isla Verde, debo decir, concluyó justo a tiempo para su inauguración, en 1955. El 22 de mayo del 1955, y con esto, les acuerdo, mañana viernes 22 de mayo, se celebra o se conmemora la apertura de nuestro aeropuerto internacional. El 22 de mayo del 55 se celebró la apertura. Los actos contaron con la presencia y el elogio de funcionarios y líderes de toda América, dándole una visibilidad mayor al aeropuerto a través de todo el hemisferio. En los recuadros que estamos viendo ahí, de los periódicos del mundo, que fueron parte de la evidencia de la investigación, ¿no? Se puede ver ahí en un recuadro, a la izquierda, el acto de las banderas internacionales, el recuadro que están viendo en el medio, la siembra del árbol del cedro por Inés Mendoza de Muñoz, y la acompañan Federico Cordero, el que era alcalde de Carolina en ese momento, y Wilbert Morrison, de Pan American Airways. Lo que están viendo a mano derecha es el tapón que se formó durante los actos celebratorios. Esto probablemente fue uno de los tapones más inmensos que tuvo Puerto Rico en su historia. Y era así de importante fue para el pueblo, ¿no? La apertura del aeropuerto en su momento. El vocabulario arquitectónico del aeropuerto se instrumentalizó para acentuar ciertas asociaciones con las democracias triunfantes internacionales de la posguerra. Es decir, su programa y su arquitectura visibilizaron una nueva experiencia urbana y cultural en la ciudad de San Juan, pero también fue un vocabulario arquitectónico que apeló al público internacional, al público extranjero. Y probablemente hemos escuchado en muchas ocasiones cómo el aeropuerto se convirtió en la puerta, el umbral de llegada a Puerto Rico. El Aeropuerto Internacional de Isla Verde y la modernización cultural en San Juan. La propaganda de las nuevas aerolíneas articularon nuevas visiones del paisaje, reconstruyeron el entorno isleño como uno idílico y paradisíaco. Aunque la propaganda estaba dirigida a los turistas internacionales, esta misma propaganda se internalizó por el puertorriqueño común, desarrollándose nuevas prácticas de sociabilidad y de percepción del paisaje natural. Aquí podemos ver parte de la propaganda de la línea Eastern Airlines y podemos ver cómo el paisaje, el entorno natural puertorriqueño empieza a ser una imagen protagónica dentro de las campañas. Y también debo añadir cómo la arquitectura moderna se infiltró en las campañas comerciales, cómo el trasfondo de las experiencias que quería acarrear la industria del turismo. Al igual que en las fábricas, la mujer tuvo un rol protagónico dentro de la nueva industria de transportación civil. La aviación civil constituyó nuevas profesiones. Una de ellas fue los auxiliares de vuelo, que alrededor de 1930 se van desarrollando. Pero se masifican dentro de este periodo de 1950 en adelante, atrayendo a un creciente grupo de mujeres y de hombres locales y extranjeros. Estas nuevas profesiones rompieron esquemas tradicionales que rigieron las definiciones del trabajo y del género hasta entonces. Estas nuevas especialidades constituyeron una relación laboral genuinamente internacional y se definió por la constante programación entre aeropuertos. Esto provocó una nueva conciencia de tiempo, espacio y el trabajo. Y más que nada, minimizó la distancia entre los empleados isleños y sus compañías bases en el extranjero. Las nuevas prácticas rituales y sociales emergieron en estos nuevos espacios y dieron paso a fenómenos como la cultura del lounge. Este nuevo tipo de entretenimiento se cristalizó a través de espacios como el lounge panorámico que distinguió el aeropuerto por muchos años. El aeropuerto internacional funcionó como un gran espacio público y la experiencia se convirtió en un evento compartido por viajeros, empleados y acompañantes. Todos sabemos que cuando alguien iba a viajar y llevaban a un pariente, a algún familiar al aeropuerto, había toda una comitiva para despedirlo o recibirlo, si era el caso. La percepción geográfica del paisaje también se alteró radicalmente en la conciencia de los viajeros y los turistas. Los límites insulares se reformularon completamente a través de la experiencia de volar y por las cartografías comerciales replicadas por las líneas aéreas comerciales. Esto se resumió en una cita que me parece bien pertinente, que lee de la siguiente manera. Solo estaremos conscientes del espacio que nos contiene si nos separamos de la tierra, si el fulcro desaparece. Cierro cita, y estoy citando a Kasimir Malevich, al artista ruso. La ciudad de San Juan también se transformó para servir las nuevas instalaciones de Isla Verde. La construcción de la avenida Valdorio de Castro integró a otros municipios con el aeropuerto y promovió la consolidación de la zona metropolitana. El aeropuerto internacional también se convirtió en el trasfondo de la cultura moderna y se replicó masivamente a través de los medios de radio y televisión. De la misma forma, el aeropuerto internacional tuvo su propia estación de radio, conocida luego como Radio Aeropuerto. Lo que están viendo en pantalla es la película de Chucho Avellanet, que se conoció como Puerto Rico en Carnaval, una película que se filmó completamente dentro del aeropuerto internacional. La pueden encontrar por YouTube. El habitar la costa se definió como un entretenimiento para las masas modernas. Y de ahí se adosaron también nuevos programas turísticos y espacios como el balneario de Isla Verde. Quiero cerrar leyéndoles esta porción del escrito de la tesis, que lee de la siguiente forma. La concepción de lo insular se resignificó al igual que nuestro espacio urbano, como lo aseveró el artista y teórico ruso Kasimir Malevich. No hace falta sino eliminar el referente y el fulcro desaparece. Ese fulcro fueron los límites geográficos y la manera en que estos definieron la lógica económica y política del archipiélago. Fueron también las concepciones de pertenecer a un lugar aislado que de repente ingresó a un torrente de intercambios internacionales y globalizadores. Los puertorriqueños experimentaron por primera vez en su historia una movilidad y una existencia internacional sin precedentes, construyéndose así una definición mucho más compleja de su propia cultura y de su espacio. La puertorriqueñidad no se circunscribió más a la geografía. Eso fue una condición definitoria de nuestra modernidad. De la misma manera, la arquitectura del Aeropuerto Internacional de Isla Verde constituyó también un referente trascendental en nuestra cultura arquitectónica y como patrimonio vital de nuestro país. Eso es todo, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarme. Quiero abrir el espacio por si alguno de ustedes tiene preguntas. Estoy seguro que sí. Así que si necesitan más información acerca de lo que han escuchado o quieren contactarme y quedo a su servicio, obviamente, para lo que necesiten, pueden buscarlo en la página personal, el blog edgardoperesmaldonado.com o pueden buscar también información adicional en la página de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, donde yo soy. Soy parte del equipo allí. Y quiero aprovechar para darle las gracias a ACUPUR, el Archivo de Arquitectura Puerto Riqueña de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, por haberme cedido parte de las imágenes que están viendo aquí. Así que dicho esto, señores, me encantaría recibir preguntas de parte de ustedes. Gracias, Edgardo. Bueno, súper, mucha información que por lo menos yo desconocía, ¿verdad? Me imagino que nuestro público está en las mismas. Rápidamente, me están haciendo una pregunta, ¿cómo se llama la película en la que sale Chucho? Si tienes el nombre. La película, claro que sí. La película se llama Puerto Rico en Carnaval. Y es una película que se firmó probablemente entre, yo creo que a los 60. Y entonces se firmó completamente dentro del aeropuerto. Es decir, que el aeropuerto se convirtió en el trasfondo de las películas modernas también, ¿no? Pueden encontrarlo, si ustedes se meten a YouTube, pueden accesar, por ejemplo, el video de la, una porción de la película que se llama, es la canción de Chucho Avellanet que se llama Tímida. Pueden accesarlo a sí mismo, pueden escribir Puerto Rico en Carnaval, pueden escribirle después Tímida, y van a ver el video de la foto que yo estoy presentando. Gracias, Ricardo. Próxima pregunta. ¿Por qué se escogió la zona de Isla Verde específicamente para hacer el aeropuerto internacional? Bueno, la ubicación geográfica de Isla Verde era óptima. Ahora bien, no fui a la única. Se había propuesto hacer el aeropuerto internacional en Paloseco. Hubo una pugna bien grande entre distintos municipios que querían adoptar la construcción del aeropuerto internacional. Ya adelantándose al posible crecimiento económico que pudiera generar la construcción. Es decir, que hubo varias localidades, incluyendo Paloseco. Luego, muchos municipios se dieron a la tarea de pedir o tratar de establecer casos para poder validar el emplazamiento del aeropuerto en sus propios municipios. Pero Isla Verde no fue el único. Y tampoco estuvo libre de pugnas. Como les dije, el vicealmirante Barbie de la Marina de Guerra de los Estados Unidos mantuvo una pugna bastante fuerte con el gobernador Jesús Tepiñero porque Barbie no quería el aeropuerto en Isla Verde. Porque dentro de los predios propuestos había una radioestación naval y los costos que probablemente ascendían a 3 millones de dólares para la remoción y la reubicación de la radioestación, pues aparentemente el almirante Barbie no quería costear esa suma. Y se opuso vehementemente, e inclusive escribió unas cartas bastante fuertes al entonces gobernador Piñero. Ahora bien, luego de esto, la validación del emplazamiento de Isla Verde ocurre por dos cosas. La Marina de Guerra y sus altos oficiales ceden y aprueban entonces la construcción de Isla Verde. Pero hay una razón también que fue técnica. Y fue precisamente porque el aeropuerto se sacó de Isla Grande, que también fue una localidad que se pensó, en un momento se pensó de que se iba a rehabilitar a Isla Grande y se iba a convertir en el aeropuerto internacional. No obstante, la distancia de la pista de Isla Grande no cumplía con las distancias requeridas para poder aterrizar un avión DC-6, DC-4 y DC-6, que eran las nuevas tecnologías que se estaban utilizando en el momento. Eran unos aviones muy pesados y requerían mayores distancias para aterrizar y para el despegue también. Gracias, Gardo. En esa misma línea, ¿qué había en ese lugar, en este lugar, antes del aeropuerto? En la zona de Cangrejos, que es básicamente donde están ubicados las pistas del aeropuerto, toda esa era la zona conocida como Boca de Cangrejos. Y eso estaba, ahí vivían cientos de familias en sus casitas, ¿no? Había muchos terrenos que estaban siendo, eran emplazamientos de usufructo, pero también había dueños de terreno allí que tenían intereses, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue el dueño luego de la agencia Piascochea. Era el señor Piascochea, que era dueño también de muchos de los terrenos que estaban ocupando las familias que estaban allí. Muchos de ellos por usufructo, muchos de ellos por rentas bajas. Sin embargo, eso estaba lleno de gente, ¿no? De gente de casuchas, de casas de madera, unas casitas un poco más grandes, otras más pequeñas. Pero sí, estaba ocupado por una serie de comunidades o una comunidad bastante grande. Que entonces, el proceso de desocupar esos terrenos fue una controversia también. Porque los dueños y los terratenientes no querían ceder. Y obviamente eso se llevó a distintos foros, distintas pistas. Y como les dije, entre ellos el señor Piascochea, que fue el dueño de la agencia Piascochea luego en Puerto Rico, fue uno de los terratenientes que se opuso al emplazamiento. Muy bien, Edgardo. ¿Encontraste más información relacionada al desarrollo futuro de las fases a las cuales estabas haciendo referencia? De las fases aéreas militares, ¿te refieres? Sí. Bueno, ahí hay mucha información que yo la quise plantear como el germen, ¿no?, de la aviación civil. Tenemos que tener claro, ¿no?, que de cierta manera el germen de la aviación civil fue la plantilla de bases militares y aeródromos militares. En el caso del aeropuerto, hay una distinción que tenemos que hacer, es que Puerto Rico luchó por tener una tipología propia, un edificio de aeropuerto internacional nuevo, con todas las capacidades del momento, que de cierta manera se despegan de la plantilla de bases y aeródromos militares que existió. No hay duda que con la construcción de las bases militares, los aeródromos militares, y yo quiero hacer referencia aquí a parte de las investigaciones que la historiadora Silvia Álvarez Culbelo y el historiador Piñero Cádiz también hablaron un poco sobre esto, sobre todo el desarrollo de las bases militares y cómo las bases militares, de cierta manera, activaron la economía de una forma que solo a través de esas construcciones masivas y de empleos, de empleomanía tan grande, tan vasta. Se pudo ir modernizando la sociedad y el país. A esto tenemos que sumarnos, ¿no?, a esas décadas de construcción para la infraestructura bélica de guerra. Ya con el armisticio y el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, como habíamos explicado, el excedente de equipo militar se traslada y se reutiliza como instrumentos de transportación civil. Mucha de esa tecnología se alquiló a través de toda Latinoamérica y también sirvió a otros países, ¿no? Con la inyección que le dio vida al aeropuerto, pudiéramos decir, o le dio alas al proyecto del Aeropuerto Internacional, fue el Acta Federal de Aeropuertos que se firmó en 1946, donde se estableció que Puerto Rico iba a obtener su aeropuerto a través de un pareo de fondos. Puerto Rico ponía la mitad del presupuesto y el gobierno federal lo ayudaba con la otra mitad. Eso le dio la capacidad entonces de establecer un diseño para un aeropuerto nuevo y costear la construcción, que básicamente se aproximó a los 15 millones de dólares. Muy bien. ¿En qué año es que se nombra Luis Muñoz Marín? Y si anteriormente tenía otro nombre. El aeropuerto de Isla Verde se conoció como el aeropuerto de Isla Verde hasta el 1984-85, donde se hace la remodelación, una remodelación bien grande, que estuvo a cargo del arquitecto Manuel Goicoechea. Yo tuve la oportunidad de conocer al arquitecto Manuel Goicoechea, un ser humano extraordinario, a quien le agradezco. Parte de la información porque me pude sentar con él y hacerle una entrevista como parte de la investigación de cuál fue su trabajo, su intervención, y cuál fue el progreso y el resultado. Y en ese año, creo que fue 1984-85, que se le da el nombre de Luis Muñoz Marín. Antes de eso era el aeropuerto de Isla Verde. Ahora bien, con ese acto de conmemoración que se hizo, se establece, se le da el nombre, se nombra como Luis Muñoz Marín, hasta el día de hoy. En esa transformación, el aeropuerto, esa transformación que sufre el aeropuerto, y digo sufrir porque obviamente es un proceso violento de construcción y de aumento en el pietaje cuadrado, el aeropuerto se expande de manera monumental y empieza a funcionar con unas capacidades mayores, de las que tenía el diseño original. Todo esto, por supuesto, se debe a la cuestión del aumento de la tecnología, el aumento de las tolerancias, las capacidades de pasajeros que se estaban manejando, que obviamente hacían necesario, de cierta manera hicieron el aeropuerto original, lo llevaron a su obsolescencia, pero luego de eso, con la intervención de figuras como el arquitecto Goico Echea, el aeropuerto se transforma y empieza a servir entonces con las capacidades necesarias de la época. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Mira, me preguntan, ¿las fotografías dónde se pueden conseguir? Bueno, las fotografías del aeropuerto, para cualquier proyecto particular pueden comunicarse conmigo, las fotografías, parte de las fotografías que yo estoy utilizando fueron provistas por el Archivo de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, de nuestra Escuela de Arquitectura. Y le doy gracias a la directora de ACUPUR, le doy gracias, un millón de gracias a la directora de ACUPUR, por haber sido tan gentil y amable de haberme provisto la parte de las imágenes que estamos viendo aquí. Hay algunas otras que se pueden conseguir por la web. Discúlpame, Pablo. Hay otras que se pueden conseguir por la web. Sí, sí. Comentario y pregunta. Sabiendo que el gobierno del Estado Libre Asociado promovía la emigración puertorriqueña a los Estados Unidos, y ahora viene la pregunta, ¿el crecimiento de una diáspora y o viajeros locales estuvo en mente de los planificadores y arquitectos al desarrollar el aeropuerto? Sí, definitivamente, eso es tremenda pregunta. Y sabemos bien que parte, cuando hablamos del, y esto es interesante, ¿no? Cuando planteamos el hecho de que muchas veces, cuando hablamos de la modernización, el proceso o los procesos de modernización en Puerto Rico, o la etapa de modernización en Puerto Rico, pues hubo distintos frentes, ¿no? Hubo distintas estrategias económicas que se articularon. El gobierno insular de Puerto Rico articuló, ¿no? Una de ellas es la industrialización, la industrialización nativa, la industrialización luego a través de, más tarde, fábricas extranjeras. Estuvo también el turismo planteado como un proceso, una estrategia de diversificación económica, la migración. Es decir, hay un documento que fue la exposición que tuvo el gobierno de Puerto Rico ante la Comisión de Agronáutica Civil Federal. En ese documento, que fue una de las evidencias más importantes de este proyecto de investigación, ahí se define, y esto es un documento que usted puede encontrar en la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, para aquellos que le interese, yo tengo copia también. Y fue un documento magistral en términos del entendimiento de todo este proceso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno de Puerto Rico estaba totalmente consciente de las estrategias que estaba planteando allí, y en ese documento se entiende, uno, la importancia de la aeronáutica y la aviación civil, de pasajeros y de carga, dentro del entramado de estrategias de diversificación económica. Es decir, ahí se menciona, en ese documento se menciona, y se hace, se revela la conciencia del gobierno insular de las estrategias, ¿no? Que fueron el turismo, la migración, la aviación civil de pasajeros y carga, la industrialización, etcétera, etcétera. Pero en ese documento se revela con claridad la integración que tenían todas estas estrategias, ¿no? Y por eso es que a mí me pareció un documento fantástico, porque se ve cómo estas estrategias estaban planteadas de manera integral, no como pilares independientes, sino como unos pilares integrales. Es decir, que dentro de ese espectro de estrategias de diversificación económica y crecimiento económico o modernización económica, la aeronáutica civil estuvo envuelta desde el 1946. Claro está, cuando hablamos de la migración, tenemos que reconocer que ya parte, o una parte de la población, se fue moviendo desde el aeropuerto Isla Grande, porque ya el gobierno de Puerto Rico había establecido unos consorcios de migración para exportar el desempleo y mover a ciertos trabajadores a los campos de cultivo en los Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando el aeropuerto internacional comienza operaciones? Que esa migración se va a masificar, se va a masificar y la entrada y salida de puertorriqueños va a masificarse también. Pero no hay duda de que la migración coge un impulso totalmente monumental una vez se abre el aeropuerto. Muy bien, ahorita estabas hablando de las comunidades que fueron expropiadas. ¿Dónde fueron ubicadas, si tienes esa información? Ah, excelente pregunta. Parte de esas comunidades se movieron al sector que se conoce hoy día como la cerámica en Country Club. ¿Ok? Muchas de esas comunidades que sufrieron expropiaciones... ¿Cuándo comenzó la expansión del...? Ajá. Como te decía, discúlpame por interrumpirte, parte de esa gente se movió a la cerámica en Country Club, parte de esa gente también se movió al municipio de Carolina, a otros sectores como, creo que fue el barrio de Carrusos, y el barrio de Cacao, y sectores similares o cercanos a esos. ¿Ok? Si usted ha cruzado por el municipio de Carolina, cuando usted va cruzando por el centro judicial de Carolina, usted puede entrar por ese acceso, y si usted guía unos 10, 12 minutos, va a empezar a encontrar una serie de barrios que incluye Cacao, ¿cuál era el otro? No me acuerdo ahora específicamente, pero sí eran barrios del sector rural de Carolina. Pero puedo conseguirte más información al respecto. Gracias, Carlos. Por esa misma línea, ¿había muchas familias negras que fueron desplazadas? Y por allí no era la composición étnica de esta población. Bueno, las cifras precisas quizás no las tengo a mano, pero por supuesto uno puede inferir que siendo boca de cangrejo en ese momento podemos entender, y si uno lee a algunos historiadores también que han trabajado la zona de cangrejos, de Loíza, etcétera, etcétera, pues sabemos que la constitución racial incluía mayoritariamente a las familias negras o los individuos negros de clase pobre, de escasos recursos, y sí, estoy seguro que en su mayoría, pues era una composición de familias negras. Gracias, Carlos. Déjame contestar aquí a uno de nuestros participantes que me está preguntando, ¿hubo mitigación ecológica en la construcción o remodelación? Mira, eso es una pregunta interesante. Mitigación ecológica realmente, yo pudiera contestarte que no, no creo que haya sido una estrategia explícita en la construcción. Una, por la urgencia de la construcción, la urgencia que tuvo para el país. Otra, pues porque en la época quizás la conciencia ecológica de los constructores o los diseñadores en ese momento quizás no había tanta información como existe hoy día. No hay duda que la construcción del aeropuerto se convirtió en un, tuvo un impacto ecológico mayor, no solamente en la zona de Boca de Cangrejos, pero también en las entradas que llevan a Loíza Aldea, o a Loíza, toda esa costa de Loíza. Hubo una transformación radical en el paisaje porque luego de la construcción del aeropuerto hubo una carretera paralela, que es la carretera que nos conduce a la zona de Piñones que corre paralela al aeropuerto. Es en su inicio cuando esa carretera se construyó, que era menor en escala, pero no hay duda que transformó parte del paisaje que estaba allí. Hubo que talarse una gran cantidad de árboles, palmas de coco y otras especies que sí eran autóctonas del área. Es decir, que en términos de impacto ecológico, sí tuvo un impacto ecológico muy notable en el paisaje puertorriqueño. Al igual de eso, pudiéramos hablar de la misma construcción de la carretera Valdoriote y de Castro, la avenida, que fue una construcción monumental. Es decir, que cuando hablamos de ese tipo de construcción, siempre hay un impacto ecológico que hay que reconocer, que siempre va de la mano, que es una condición inherente de estas construcciones. Pero sí, resumiendo, el aeropuerto también tuvo un impacto mayor. Muy bien. ¿Y cuándo comenzó la expansión del aeropuerto? Bueno, hubo una serie de expansiones. En los años 60 se expandió, se construyó la pista, la segunda pista, para que tengan idea, la primera pista se construyó, ya estaba lista en el 1955, pero el aeropuerto empezó a operar con una sola pista. Luego con el tiempo, creo que fue en la década de los 60, creo que fue en 1968, si no me equivoco, que se completa la otra pista, la pista sur. Es decir, que entonces, las expansiones se fueron dando poco a poco. La apertura ocurrió en el 55, hubo una expansión en el 68, si no me equivoco, en los 70 también hubo ciertas expansiones. En el 84 y 85 se construyó la expansión que estábamos hablando ahorita, que estuvo a cargo del arquitecto Coicochea. Y sabemos que esas expansiones no se han detenido todavía. ¿Cuál es el problema con esto? Esto es uno de los problemas más importantes y uno de los intereses míos en todo este proyecto y en todos estos relatos, es que el aeropuerto internacional, siendo una de las tipologías más trascendentales en la era moderna en Puerto Rico, pues es patrimonio construido, pero es un patrimonio construido que sufre de una constante transformación. Los aeropuertos se transforman eternamente, por decirlo así, porque están respondiendo continuamente a las exigencias de la tecnología, los cambios de cantidades, los cambios de la tecnología, las capacidades de los aviones, las capacidades de pasajeros. Es decir, es una tipología que está sujeta a la transformación continua. Eso lo hace muy difícil, hace muy difícil las labores de preservar quizás un edificio tan importante como el aeropuerto internacional de Isla Verde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Parte de los objetivos de esta investigación era establecer unos criterios para entender el valor patrimonial del aeropuerto internacional, su valor cultural y su valor como símbolo, dentro de la cultura puertorriqueña. Que esos valores se hayan erosionado, que esos valores hayan cambiado, tiene que ver precisamente con la continua transformación que ha sufrido el aeropuerto y que probablemente sufrirá. Como ustedes saben, el aeropuerto está sufriendo unos problemas técnicos donde las pistas se están inundando. Cuando pudimos tener la oportunidad de ver durante el huracán María donde esos problemitas se fueron revelando, y obviamente tiene que ver con unos aspectos técnicos que son inherentes a la tipología de los aeropuertos. Es un problema que simplemente, es un problema que se va a tener que atacar desde distintos frentes. Pero parte de esta investigación, además de conmemorar la importancia del aeropuerto, es también establecer esa categoría patrimonial del aeropuerto, ese valor por el cual podemos entender su existencia dentro del patrimonio construido de Puerto Rico y la historia de la arquitectura y del urbanismo también. Muy bien. Te voy a leer un comentario y luego pregunta de Jorge Elizalde. Claro que sí. Él dice, Mark Auger plantea que los aeropuertos son no lugares. Correcto. Lugares de la sobremodelidad en Éricos. Se libra, y la pregunta sería, ¿se libra el aeropuerto Luis Muñoz Marín de esa sentencia que hace Auger sobre los aeropuertos que los equipara a los shopping o a los malls? Definitivo que no. El aeropuerto internacional, gracias a Jorge Elizalde, muchos saludos, allá hay un aroso solidario. Eso es excelente pregunta. Totalmente. Mark Auger está en su, está correcto cuando asevera que los aeropuertos se transformaron en no lugares. Y ese concepto del no lugares es totalmente interesante, ¿no? El aeropuerto internacional pudo haber sido un lugar y un espacio público donde sí hubo una integración social y cultural, pero fue temporera. Y todos nosotros sabemos que a la vez que se fueron estableciendo, esto tiene que ver con la naturaleza tecnológica del propio aeropuerto, ¿no? Donde entonces son los requisitos utilitarios o los requisitos tecnológicos los que prevalecen. Es decir, los aeropuertos pasan de, por ejemplo, voy a hablar específicamente del aeropuerto internacional. El aeropuerto fue un lugar, un espacio público, probablemente hasta que esos requisitos técnicos llegaron a una complejidad mayor. Donde los números, las cuantías, las tolerancias técnicas fueron las que rigieron entonces el diseño y las expansiones. Con ese tipo de transformación se van alterando y en muchas ocasiones se van erradicando por completo los programas que atienden la interacción social o los programas que promueven la sociabilidad en los aeropuertos. Es decir, y a esto, por supuesto, tenemos que sumarle que los requisitos de seguridad en la aviación se fueron tornando en unos requisitos tan y tan tajantes que segregaron los aeropuertos o los compartimentalizaron en espacios que no tenían ningún carácter, que no tenían ningún tipo de condición o interacción cultural que no fuera el consumo. Es decir, al faltar estos espacios que integraban la sociabilidad, que promovían la interacción la interacción social, las administraciones de los aeropuertos empezaron simplemente a rellenar ese espacio con comercio, con el consumo, hasta el punto donde simplemente el consumo se convirtió en la única experiencia social incluida dentro de los aeropuertos. ¿Alguna otra pregunta del público? Pablo, estás conmigo, ¿verdad? ¿Es que ahora? Ah, ahora, estás conmigo. se fue un momento del internet aquí. No te preocupes. Te agradezco cómo has manejado el tiempo, ¿verdad? Nos quedan 12 minutos y quedan unas 8 preguntas. Claro que sí. Voy a pasar con un comentario de Diana Grullón que me dice, me parece interesante la conclusión sobre que la idea de la puertorriqueñidad dejó de estar circunscrita a la geografía a partir de la apertura que crea el aeropuerto. Pregunta, ¿sabes si esto se evidencia, por ejemplo, a través de la literatura puertorriqueña, el ser puertorriqueño que aquí define? La próxima pregunta, ¿se relaciona con esa idea de la puertorriqueñidad dada en la literatura de la isla en la primera mitad del siglo XX? Definitivo, definitivo, esa es excelente pregunta y yo diría que más que una pregunta es una aseveración que es totalmente cierta. Sabemos muy bien que la literatura fue un mecanismo para representar precisamente la condición de la modernización cultural de los puertorriqueños. Probablemente uno de los libros más famosos es el de Luis Rafael Sánchez, La guagua aérea, que habla precisamente de esas experiencias y que relata de manera muy jocosa en muchas ocasiones esas experiencias. Pero hay muchos otros libros que podemos encontrar que precisamente nos explican con detalles más abundantes esas experiencias que se dan en la segunda mitad del siglo XX en Puerto Rico y antes de eso, porque el movimiento de pasajeros no solamente se limitó a la segunda mitad, sino que ya desde 1930-1940 había un movimiento de pasajeros, quizás un poco más limitado y no se masifica hasta la apertura del aeropuerto, pero sí se daba. Ahora bien, la literatura siempre ha sido un caudal extraordinario para relatar esas experiencias vividas. Ahora, novelas, claro que sí, hay algunas de ellas como les mencioné, el libro de Luis Rafael Sánchez, hay otros historiadores que han tocado el tema de la migración en Puerto Rico que es sumamente importante, inclusive en la actualidad, ¿no? Hay mucho interés en los proyectos de investigación que se están dedicando a la migración, así que definitivo, ¿no? La literatura fue un recurso extraordinario en la representación de esa modernización cultural. ¿Algún comentario sobre la publicidad turística y el impacto en la autoimagen? ¿Puedes repetir la pregunta, Pablo? Sí, si tienes algún comentario adicional sobre la publicidad turística y el impacto en la autoimagen, me imagino que se refiere al puertorriqueño. Claro, claro. Sí, definitivo, eso es un tema muy interesante y es un tema que inclusive puede ser una investigación en su propio derecho, ¿no? A todos los que les interese la investigación, eso puede ser un nicho extraordinario. La cuestión de la propaganda dentro de los relatos que estamos discutiendo es sumamente importante, ¿no? Porque a nivel cultural calaron bien hondo en la psiquis colectiva y en mayor o menor grado hubo una asociación y una adopción de muchas de estas prácticas sociales que en Puerto Rico quizás no eran tan populares pues por las condiciones culturales que se dieron obviamente tenemos que recordar que décadas antes, ¿no? Los puertorriqueños estuvieron muy limitados en términos de lo que era su vida, ¿no? Su vida se dedicaba a la subsistencia y poco a poco fue mejorando, ¿no? Con los programas y el desarrollo económico que se fue dando paulatinamente o gradualmente y con la también gradual, el gradual crecimiento de la clase media. Pero sabemos bien que estos entretenimientos que luego se definen, ¿no? Dentro de la propaganda de la aviación civil van a calar hondo porque son prácticas sociales que quizás no eran no eran muy no eran masivas, no se practicaban de manera masiva, quizás los privilegiados eran los que tenían acceso a ella y es interesante porque Puerto Rico también tuvo una relación media extraña con su costa, ¿no? Tenemos que entender también que el paisaje natural para el puertorriqueño póngale de la época de los años 30, de los años 40, tenía un significado totalmente distinto al significado del paisaje puertorriqueño o el paisaje en la psiquis de un puertorriqueño de la época de los 50. El paisaje natural en un momento dado se demonizó, se vio como algo negativo, ¿no? La fuente de las tormentas, de los desastres, el paisaje natural era un elemento que no podía ser controlado. Ya luego con la propaganda inclusive empieza a ser un mecanismo de domesticar el paisaje natural e idealizarlo de una manera donde el mismo puertorriqueño redescubre su relación con su entorno natural y especialmente con la costa. Y es decir, se abre, hay una apertura a la percepción o la concepción nueva del paisaje natural. Y eso yo creo que en una parte o en gran parte se articula a través de la propaganda, ¿no? Todavía, todavía, ese tipo de manipulación o vamos a decirlo así, ese tipo de asociación o ese tipo de construcción, articulación discursiva o de eso, esa construcción de imaginarios del paisaje, por ejemplo, de Puerto Rico y cómo se proyecta eso a nivel internacional, eso todavía es un tema riquísimo que requiere mucha investigación y promete tener un montón de información adicional que realmente es interesante, ¿no? Y todavía es un mundo donde el diseño, por ejemplo, el diseño gráfico, las narrativas visuales, la tecnología del video, todas estas cosas, tienen un poder increíble en la construcción de estos discursos nuevos, estos discursos contemporáneos, ¿ok? Así que, en términos del recurso, este recurso que nos da el entender lo que fue la propaganda en los 1950, en los 1960, que apelaron al turismo internacional, es un recurso increíble para entender cómo podemos entonces propiciar una construcción discursiva a través de los recursos contemporáneos, ¿no? Y estos son temas de investigación y temas que se pueden trabajar dentro del salón de clase y también pueden ir trabajando equipos, ¿no? de mercadeo, etcétera, etcétera. Muy bien, Ricardo, se ha considerado el aeropuerto para ser designado como sitio histórico, tanto a nivel local como nacional, que aparezca en ambos registros, ¿cumple con los criterios que se establecen? La persona indica que entiende que sí. ¿Qué tú opinas? Sí, tengo entendido que ya se ha registrado, si no me equivoco, y pues obviamente la parte del edificio original cumple, ¿no? Como siendo la parte original del aeropuerto conserva bastante de su integridad estructural, ¿no? Que obviamente es un requisito obligatorio a la hora de sugerir la designación del aeropuerto como edificio histórico. Yo tengo, todavía queda, ¿no? por verse cuáles otras categorías son las que requieren o cuál sería la serie de categorías que todavía tienen efecto sobre el aeropuerto actualmente, ¿no? Eso deberíamos revisarlo y es un proyectazo sumamente importante. Pero, como les decía anteriormente, la integridad del edificio original todavía está ahí, el hotel, por ejemplo, es un hotel que está funcional y obviamente no es un hotel que se adhiera a las capacidades de un hotel contemporáneo, ¿no? Tenga todas las facilidades, porque obviamente sigue siendo, tiene las limitaciones del edificio original. El aeropuerto también ha sufrido una serie de efectos detrimentales a su estructura que se han ido paliando a través del tiempo. Pero, gran parte o uno de los objetivos mayores de este proyecto, de esta investigación desde el saque, es precisamente establecer ese valor histórico del aeropuerto como patrimonio. Y si esta investigación puede servir a ello, eso yo creo que es mi principal objetivo dentro de todo este esfuerzo. Mire, me preguntan, de hecho la contesté, ¿verdad? ¿Dónde se puede leer tu tesis? Tu tesis de la Intermetro, pero me están preguntando si eventualmente la vas a publicar o si piensas hacer alguna publicación sobre el aeropuerto. Ese es el propósito. Esto, obviamente, el esfuerzo que está aquí contenido, pues, mi objetivo es traducirlo a una publicación. No solamente para conmemorar los 65 años del aeropuerto, que esta conmemoración se da mañana, mañana viernes. Así que, pues, dentro de todo este espacio de cosas negativas que estamos viendo en nuestro entorno actualmente y en la crisis de la pandemia, tenemos ahí una razón para celebrar o unirnos en celebración dentro de lo que es razonable y necesario, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, obviamente, quiero hacer esto en una publicación y estoy básicamente en el proceso de revisar el escrito para entonces someterlo a la edición final y entonces completar la publicación. Gracias, Galo. Vamos a terminar con una pregunta doble y tienes un minuto para hacerla. Nuevamente, te agradezco tu manejo del tiempo en esta noche. Yo sé que a nuestro público le ha gustado esta conversación y le dio la oportunidad a todas estas preguntas a poder contestar todas estas preguntas. Nuestra última pregunta, Gira, ¿conoces el número de pasajeros que tuvo el aeropuerto en su primer año? Esos números han ido creciendo, ¿verdad? Eso es obvio. ¿Qué tú puedes hablar sobre esto? ¿Ese crecimiento de números y cuál ha sido el promedio de pasajeros que está moviendo el aeropuerto internacional de Puerto Rico? Bueno, actualmente se mueven millones de pasajeros, ¿no? Pero en inicio, con la apertura del aeropuerto, las cifras fueron gradualmente aumentando, ¿no? Y se debió porque la cantidad, las aerolíneas obviamente no tenían la capacidad que tenían actualmente. actualmente se mueven millones de pasajeros al año y hacen del aeropuerto internacional uno de los centros, ¿no? Más de transición en términos de los vuelos que hay en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en el Caribe e internacional. Son muchos, son millones de pasajeros que se mueven. El aeropuerto es un recurso bien importante en ese sentido, ¿no? en términos económicos y en términos de la actividad que promueve y produce. En inicio, los números no fueron tan exorbitantes como hoy día, por supuesto, como les decía, pero sí, no me acuerdo las cifras específicas, pero sí, yo sé que rondaban los aumentos que fueron aumentando paulatinamente entre 300.000 pasajeros al año, 500.000 pasajeros al año y esto ocurría, póngale, en un proceso de un año o dos años, ¿ok? Así que, en principio, no se movían tantas aeronaves, pero sí, la comparación que, el salto que se dio entre el aeropuerto, el movimiento de pasajeros del aeropuerto de Isla Grande al aeropuerto internacional, ahí hubo una gran diferencia en términos del número de pasajeros. Sí les puedo conseguir cifras específicas, porque sí las incluí en mi tesis doctoral, son muchas las cifras y hay unas tablas que yo inclusive incluyo en el escrito y van a estar incluidas también en la publicación. Pero el aumento fue gradual, ¿no? Se pasó de 300.000 pasajeros, después se pasó a 500.000 y así y nunca, lo importante aquí es que esa curva nunca fue decreciendo, sino que fue un aumento consistente a través de los años, hasta, obviamente, la época contemporánea. Gracias, Galdo. Excelente conferencia, excelente manejo del tiempo, nuevamente. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias a nuestro público, y nada, voy a aprovechar la oportunidad para invitarles a nuestro próximo coloqueo, el martes 26 de mayo, cuando tendremos la conferencia, la canción con guía hacia la gestión cultural, con Andrea Cruz, a través de este mismo medio. Acabo de compartir el enlace para los interesados en entrar por Zoom, también saben que la estamos retransmitiendo simultáneamente por Facebook Live. También les quiero recordar nuestra programación de cultura virtual por Facebook Live, lunes, miércoles y viernes a 6 p.m., sábado y domingo a 10 a.m., como ustedes ven, tenemos toda la semana con mucho enriquecimiento cultural, todas las tardes 6 p.m., lunes a viernes, sábado y domingo a 10 a.m. Por lo pronto, me despido y una vez más, agradecido por poder compartir con ustedes en estas tardes repletas de cultura. Hasta el próximo coloqueo. Buenas noches, gracias, Ricardo. Gracias a todos los participantes, a ti también, Pablo, gracias. Cuídate. Gracias.